Mujer Ingrata Tú me decías que me querías, lo cual metías horriblemente Y hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre hay de mí Tú me decías que me querías, lo cual metías horriblemente Y hasta que un día me convencí que me engañabas, pobre hay de mí Tú cantarás, yo lloraré, pero no te olvides que me las parás Ingrata mujer, perdida en ti Tú cantarás, yo lloraré, pero no te olvides que me las parás Ingrata mujer, perdida en ti Si tu casa fuera cárcel, si yo fuera tu perceler Y tu casa fuera cárcel, si yo fuera tu perceler Durante toda la vida, y tu casa nos ayude Durante toda la vida, y tu casa nos ayude Hoy se cruzan, hoy se cruzan, hoy se cruzan, hoy se cruzan Resola la tierra que pisa y con eso me consuelo Resola la tierra la que pisa y con eso me consuelo Tres veces fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura que contigo me dé casar Tres veces me dijo la locura que contigo me dé casar